Música Música No la vi, o no koduwa nado, y yo dan soko, o no koduwa nado Dan soko, dan soko, me kankalape, ben no koduwa nabe Dan soko, dan soko, miwondi miwati, andi kwa joma baki Dan soko, yo yo yo, andi kwa ruwa nado, miwetike misiti nani nani Dan soko, yo yo yo, andi kwa ruwa nado, miwetike misiti nani nangumada Ulema tu olabado, ulema tu kanyerombe, miwetike misiti nani nangumada Mi no dekore me mabe, ponka wani dige flexi yo, ponka kibirilu gyalo Ay mi salmina y kierna tunkara, ala haki kierna yo Ponka wani algasimu, yetave gyalo Se me ga salmina, ea si miwo Ya mi salmina y li li drame Ponka wani madu tunkara Ay ko late wami kia nesta Andi kwa nduwa na be E eenabora ila Belia nabora ila Belia nabora ila Belia na bora ila Angilo Sáimidawake kan kalape, sabuji amni no kan kalape Sáimidawake ajetabe, danssobo, payiru kame duwa nape Mosusi, minni Mosusi, danssoko nosusi reedu, danssoko kjo majike Moussousi, mini moussousi, dassogoko yo majike, ondangulata modokale Bailo, bailo kuyate, bailo kuyate, yandi jwana mima Gido ango, eh gido ango, mutaru jalo, ay bebe watata eh Eeeh, 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 eeeh yoo, nassogoko yo majike Eeeh, 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 eeeh yoo, nassogoko yo majike Gido yya va a rolexio Gracias por ver el video.